Gracias por mantener la sintonía con su programa Toda la Verdad. Como dije, cuando nos íbamos a la pausa, tendremos una conversación con el doctor José Eliseo Almanza sobre los procesos de compras en el Ministerio de Educación, sobre todo a raíz del inicio de lo que hemos denominado como el daño escolar. Bienvenido, Eliseo. Bueno, gracias, Julio, y un saludo a nuestros amables televidentes. Y gracias de nuevo por invitarme. Bueno, yo te decía ahorita que tendremos la oportunidad de poder conversar sobre estos temas porque en el caso de educación particularmente, hemos podido verificar de que el interés por gastar el dinero como resultado de un presupuesto del 16%, estamos hablando de más de 200 mil millones de pesos de todo el presupuesto y que esto ha disparado la alerta de toda la sociedad de que hay un interés primordial en comprar y sobre todo el volumen al que se ha sometido el Ministerio de Educación de adquirir de todo, que vemos como bien tú tienes ahí a manos lo que ha sido el último proceso, sin hablar lo concerniente al caso de los vehículos. En el programa pasado estuvimos analizando, verificando la pertinencia de lo que fue una declaratoria de urgencia que nos sorprende que parte de los oferentes que pudieran resultar afectados no han dicho nada ni han hecho ningún tipo de objeción, lo que llama la atención de que creo que en esta oportunidad estamos también en lo que es una repartición del pastel. O sea, aquellos que participan, que no son beneficiados en algo, pues finalmente le dan una parte del pastel y dejan la cosa tranquila. Sobre el proceso de vehículos, ya de la adquisición de vehículos, tanto la compra como la contratación para bajo la modalidad de alquiler, ¿pudiera el Ministerio Público apoderarse de oficio ante la advertencia de una anomalía como ha ocurrido con los casos que se están ventilando, que aunque la ley de compra y contrataciones no contempla persecución penal o consecuencia penal, pero si la violación de la misma con el interés de beneficiar a un tercero pudiera tipificarse como un ilícito y ser procesado las autoridades de educación? Bueno, comienzo contestando la pregunta con un sí o un no. Creo que por ahí debemos empezar. Y la respuesta es sí, pudiese eventualmente resultar apoderado del Ministerio Público e iniciar una investigación. Pero yo quiero poner un poco en contexto de mi visión de lo que yo entiendo que es qué está pasando en el Ministerio de Educación. Y al igual que en muchos otros ministerios, pero que aquí se nota más por lo que has dicho, por el volumen del presupuesto que se maneja en el Ministerio de Educación. ¿Y qué es lo que sucede? Esta administración se ha caracterizado por una baja ejecución en las inversiones de capital. Entonces, cuando usted no hace las inversiones de capital, las proporciones adecuadas, usted tiene que recurrir al gasto corriente. Y el gasto corriente son las compras y los gastos operativos de la institución. Entonces, por eso es que nosotros estamos viendo una especie de énfasis en realizar el proceso de compra de una manera rápida y saltando muchas veces lo que son los procedimientos. Entonces, ahí es que se inscribe todo esto. En todo esto que estamos viendo, el caso que hablábamos en estos días de los libros de texto, los autobuses y algunas otras cosas de las que vamos a hablar ahora. Entonces, hay una incapacidad. Hay que reconocer que ejecutar más de 200 mil millones de pesos de un presupuesto no es fácil. Requiere una capacidad técnica y una idoneidad del personal muy específica. Gente con competencias técnicas que no necesariamente abundan mucho en el sector público. Y sobre todo cuando usted se ha pasado, y lo digo por la gestión del actual ministro Ángel Hernández, que ha pasado más o menos el 40% atacando la gestión del ministro que él sustituyó. Así es. Y por lo menos ha sido más o menos el 30-40% de las declaraciones que él ha dado a la prensa han sido criticando cosas de las que él encontró. Entonces, tenemos todo ese ingrediente en un caldero y ahí hay un zancocho. Y eso es lo que está pasando en el Ministerio de Educación. Y reitero, la respuesta a la pregunta que me dejaste en el tapete. Sí pueden haber investigaciones. De hecho, hay muchas cosas que explicar. Por ejemplo, en el caso de los autobuses. Hay que explicar muchas cosas. O sea, por ejemplo, se lanzan tres procesos para adquirir los autobuses que provienen de un decreto emitido en octubre del año 2022 donde se declara de alto interés el sistema de transporte escolar. Y es una especie de declaratoria de urgencia velada. Sí, así es. Abierta, sin tiempo, con cargo al presupuesto. No dice con qué cargo al presupuesto de qué año. No se incluye en el plan operativo anual. No está en el plan de compra del año 2023. Se hace después que se envíe el presupuesto del Ministerio de Educación correspondiente al año 2023, que es en las primeras semanas de octubre. Este decreto surge en las últimas semanas de octubre, 22 de octubre, me parece que es. O sea, que ya después que se había enviado el presupuesto de lo que se iba a ejecutar al año siguiente. Y eso es tan así que la disponibilidad de fondos que se certificó la Contraloría General de la República es de apenas 554 millones de pesos, un cargo al presupuesto del año 2023. Que iba en ese momento corriendo. Exactamente. O sea, y tú estás licitando 2.700 millones. Solamente ese elemento. Ya ahí hay una irregularidad. Esa ley, porque si bien es cierto, como decía anteriormente, la ley de compras y contrataciones que cuando se hizo en el año 2006 contemplaba consecuencias de tipo penal. Pero la ley que había, tenía una vacación ley de un año para las compras y dos años para las contrataciones. Hay que decir, Julio, que esa ley no se aprobó por voluntad de los políticos. No, no, fue impuesto por los Estados Unidos para el DRCAPTA. Exacto. Porque por eso le incluyeron la vacación ley como para hacer uso de la misma. Y para la entrada del DRCAPTA, los Estados Unidos dicen, porque si va a entrar en vigor un año para un aspecto y dos años para el otro, pues es como si no existiera. Entonces vamos a postergar la entrada en vigor del tratado. Ahí aprovecharon para quitarle con la 44906 la vacación ley y le cercenaron las consecuencias penales, las sanciones penales que tenía. Sin embargo, hay disposiciones que la violación de la misma contemplan falta grave en el ejercicio de sus funciones del incumbente. Entonces, si usted violó un elemento tan importante como el de la disponibilidad de fondos para usted contratar, pero si hay un plan anual de compras y usted no incluyó esa compra en ese plan anual de compra, usted no puede comprar. Entonces, si se ha verificado la violación de esas disposiciones, entonces eso es más que elemental que se someta al redir a ese servidor. Y recuerda que en Derecho Administrativo hay actos nulos y actos anulables. Efectivamente. Y lo extraño en este caso es que la gente que pierde aquí no recurre. Sí, por lo que te dije ahorita de que lo llaman, le dicen, mira, no recurra, vamos ahora a abrir un proceso y en ese tú vas. O Pulano te va a subcontratar, porque eso se da mucho. Y también la renuncia del que ganó para que entre el segundo. Y esa es una de las críticas que yo hace varios años le estoy haciendo a la ley de compra y contrataciones. Entonces, todas las ineligibilidades que hay, todas las incompatibilidades que hay en la ley de compra y contrataciones son para los oferentes y contratantes primarios con el Estado. Pero eso no se aplica a los subcontratos. O sea que yo perfectamente puedo ser empleado público y ser subcontratado. Así es. Que de hecho es una práctica. Eso es una práctica muy común. Fulano tiene una empresa vinculada con X funcionarios. Bueno, pero es lo que no puede leer. Es licitar, participar del proceso. Pero puede ser su contratista en un 99%. Claro, claro. Y eso no está, eso pasa debajo del radar de la ley. Y nadie, y aquí yo no he visto a nadie quejarse por eso, ni denunciar ese tipo de prácticas. Que son fraudulentas. Claro, totalmente. Porque en el fondo lo que hay es un fraude. Totalmente, es así. Eso es así. Entonces, pero en el proceso este de los autobuses, que a mí me ha llamado tanto la atención. Y una pequeña cronología del proceso. Porque van tres procesos de compra de autobuses. Sí, sí. Tres. El primero, el primero, en orden cronológico, se da en junio de este año. El 29 de junio se da. No, 11 de julio, perdón. 11 de julio. Es el primero. 1.149 millones de pesos es el monto de la adjudicación por los 500 autobuses. Resulta que el precio en ese proceso era el precio que estima la solicitud de compra interna que hace el minero. Es 1.6 millones de pesos, más o menos, un poquito más. Ese proceso se declara desierto. Pero hay un segundo proceso que se da el 12 de julio. O sea, estamos hablando, mira, mira, para qué, para qué. ¿Por qué se declaró desierto? Porque no hubo oferentes. No hubo oferentes. Que se ajustaran al precio que ellos establecen. Exacto. 29 de junio, 11 de julio. O sea, estamos hablando 13 días de diferencia. En 13 días aparece otra solicitud de compra. Con los mismos autobuses. Pero con un... No, le hacen un cambio. En el primero, la transmisión era en automática. Y en el segundo era en mecánica. Y ¿sabe lo que implicó ese cambio? Ese cambio implicó una diferencia de que el autobús, que era 1.6 millones de pesos, ahora el precio unitario era 5.1 millones. O sea, 4 millones de pesos. 3.5 millones de pesos más. Efectivamente. Por un cambio de transmisión de automática en mecánica. Que fue todo lo que hubo. Pero se supone que el automático es más caro que el mecánico. Yo no sabía. Bueno, independientemente de eso que puede ser. Ahora, ¿cuesta 3 millones de pesos más un cambio de transmisión? Yo creo que me parece a mí que hubo... No, pero es que el hecho de declararse desierto, ya ese es un indicativo de por dónde va la cosa. Por supuesto. Y nadie protestó. Entiendes. O sea, nadie... O sea, ahí lo que luce es como que llamaron a todo el mundo. No le hiciten que vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerle... A dar los desiertos para entonces... Entonces vamos a poner un precio mayor. Es una especulación, pero es lo que conduce localmente. Es lo que luce. Yo no estoy diciendo que eso fue lo que pasó. Sino que es lo que luce. En esa ocasión el monto fueron 2.725 millones de pesos. Ese es el proceso. Que está en curso. Que la adjudicación fue el viernes de la semana anterior. Me parece que fue el viernes 8 del mes de septiembre. O sea, que ese proceso... Esos son autobuses que se están comprando ahora. Comparando. O sea, los que salieron poniendo en circulación... Son los rentados y algunos... Unos que se rentaron. Y otros que ya se habían comprado y se rotularon. Se les cambió. Exacto. Los tiempos de entrega que hay aquí indican que estos autobuses van a estar... Para el próximo año. El próximo año. Y probablemente el próximo año escolar. Exactamente. El próximo año. Pero todavía eso no termina ahí. Porque de repente parece que a alguien se le ocurrió... En el Ministerio de Educación... Que los autobuses convencionales contaminaban mucho... Y que había que comprar autobuses. Y por eso el 19 de julio... O sea, siete días después de la segunda solicitud de compra... Entonces, se sube un proceso para la compra de autobuses eléctricos. Los autobuses costaban 5 millones de pesos. Ahora salen costando entre 6.8 millones de pesos y 15 millones de pesos. O sea, mira dónde empezamos. El 29 de junio... Comenzamos en 1.6 millones de pesos y mira por dónde vamos ya. Este último proceso fue también declarado desierto. Pues esperemos que cuando se suba de nuevo... Probablemente aparezca en 8 o 10 millones de pesos. Exactamente. Sí, porque... Sí, es una práctica... Unos incrementos exponenciales. Sí, totalmente. ¿Y por qué? Pero lo importante de esto aquí es... ¿Por qué lo declaran desierto este último proceso? Y es porque ninguno de los oferentes cumple. Porque hubo oferentes, pero ninguno cumplieron. Según el Ministerio de Educación. Por documentación, temas técnicos... ¿Un perfugio? Lo declaran desierto. Parece que hubo una decisión después de... Vamos a dejar eso. Y veremos quiénes van a ser los beneficiados. Los oferentes eran los mismos que resultaron... Que iban a resultar beneficiados del proceso de compra que se adjudicó hace unos días. Son los mismos oferentes. Bueno, es que yo creo... Vamos a pasar mucho tiempo hablando de los vaivenes. Del Ministerio de Educación y sobre todo el interés de gastar lo que fue el resultado de una lucha a la que toda la sociedad se sumó. Y es porque entendíamos que el presupuesto que para entonces, antes de aprobarse la ley, se estaba manejando no era suficiente. Pero uno entendía que esa insuficiencia era para poder suplir lo que realmente debe hacer el Ministerio de Educación. Se ha gestionado correctamente. Efectivamente, de preparar a los maestros, crear las condiciones de los estudiantes que puedan tener un ambiente. Pero estamos iniciado el año escolar sin aulas donde hay estudiantes, hay inclusive escuelas que han programado que los estudiantes vayan de manera intercalada para poder hacer cupo. Y hay escuelas que están en proceso de terminación y no la terminan. Y vi que en esa misma escuela donde se están intercalando, lo que se está es recurriendo a la educación virtual de nuevo. A que vayan de forma... a que asistan de forma remota. Tres días virtual y dos días presencial. Ahora yo me pregunto, o sea, ¿cuál es la infraestructura? O sea, eso, ¿cómo la logística para que esa escuela en específico imparta la docencia de forma remota? Porque eso no es a lo lógico. Eso es una cuestión que tiene que tener una planificación y asegurarse de que los estudiantes puedan conectarse. Tengan conectividad efectiva. Ya que cuando se hizo de forma general, hubo muchos problemas, no solo en la República Dominicana, sino a nivel mundial, por los temas de la pandemia. Pero no es... o sea, ahí se creó una infraestructura técnica de soportes para poder suplir de forma precaria, en muchos casos, el servicio de educación. Pero ahora esto es una cuestión de improvisación. Bueno, no acabemos, entonces vámonos. Uno se pregunta que por cómo un ministerio que se supone que debe tener la debida planificación para todo lo que hace, porque por ello hay un periodo para cada cosa. O sea, la educación se imparte en un año y esto hay tiempo suficiente para planificarse. Pero vamos a seguir conversando con Eliseo Almanza de todos estos vaivenes del Ministerio de Educación en materia de compras y contrataciones para analizar las últimas bellezas que ha presentado el ministerio en esta materia y poder verificar si realmente hay un interés por la educación o por gastar lo que se le asigna a la educación en lo que sea. No se muevan. 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 No se muevan.